Una vez más acudieron los violeteños al Banco de Sangre, ubicado en esta ocasión en el consultorio 11 de la cabecera municipal de 1 de enero, para realizar una donación masiva de sangre con carácter voluntario. Hay una buena disposición por parte de los donantes, ellos cada vez que se citan participan, las entradas del banco periódicamente se establecen de 3 a 5 entradas en el mes, se les está haciendo un estímulo y ellos participan de forma voluntaria y están muy satisfechos con brindar este aporte de salvar vidas humanas y entonces continuamos con el programa. En este mes hemos realizado las entradas que también hemos previsto y estamos avanzando en lo que es el programa sangre en este municipio. A la noble tarea acuden mujeres y hombres de todos los consejos populares del municipio, según la convocatoria realizada por el sector de la salud, que cuenta con el apoyo de los comités de defensa de la revolución. A pesar del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, aparejado a la crisis mundial provocada por la pandemia de COVID-19, que muestra escasez de insumos y recursos imprescindibles para la salud, el programa de sangre continúa en pie por la importancia que tiene a la hora de salvar vidas humanas. En 1 de enero, Rolando Socorro y Ariel González. Portal Noticias.